Hay libertad, dice la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19 El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor Y bueno pues la verdad es que algo que nosotros debemos de saber es que Cristo viene a darnos libertad Como dice aquí en este pasaje es Jesús el que está hablando y el que está expresando estas hermosas palabras Y bueno el saber que Él ha venido a darnos buenas nuevas, que Él nos ha venido a sanar de toda dolencia que pueda haber en nuestra vida También a dar pues fortaleza en nuestra vida cuando nos encontramos en medio de un quebrantamiento en nuestro corazón Y también hay ocasiones en que estamos cautivos y cautivos en el pecado Pero Él viene precisamente a darnos esa libertad y también cuando nos sentimos que estamos en ceguera Hay veces que no la identificamos pero Dios si la sabe y Cristo ha venido a darnos esa vista que necesitamos Si tú el día de hoy te sientes oprimido por alguna situación quiero recordarte que Cristo viene a darnos libertad Y Él viene a predicarnos el año agradable del Señor Entonces hoy podemos darle gracias a Dios por esa libertad, cantarle al Señor agradeciéndole por todo lo que Él hace en nuestras vidas Y bueno pues recuerdo mucho también ese pasaje de la palabra de Dios donde en el éxodo el Señor pues viene a dar libertad a un pueblo que había estado cautivo por 400 años Y la verdad es que nosotros podemos ahora experimentar también esa libertad ahora a través de Cristo Ahora a través de la sangre que Él derramó en la cruz Él viene a morar a nuestras vidas y Él quiere vivir y habitar en nuestros corazones Si tú no la has recibido en tu corazón, si tú no la has aceptado en tu vida como tu Señor, como tu Salvador Pues esta es la oportunidad de poder encontrar libertad en Cristo Y si tú ya siendo creyente sientes que todavía no estás viviendo la libertad a la cual el Señor te está llamando Bueno pues vuelve al Señor, acércate a Él sinceramente y deja que Él obra en ti, que Él te dé la fuerza Porque es a través de su Espíritu que nosotros vamos a poder tener esta libertad y esta victoria No basta con nuestros propios esfuerzos, creo que los seres humanos somos incapaces de vencer tantas cosas que durante años a veces se han convertido ya en parte de nuestra vida Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo puede hacer, confía en Él, deja y deposita todas estas opresiones en manos del Señor para que Él te dé la verdadera libertad Y vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad Mi libertad, libertad Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, en el fondo del mar, me echó mi maldad Llegó mis pecados y me ha perdonado, sólo en el nombre de Jesús hay libertad Yo proclamó que la cruz por mí murió, y cambió mi duro corazón por libertad Mi libertad, libertad, libertad El poder de su evangelio me salvó, y no me permiso del Señor, mi libertad, libertad Rompió mis cadenas, rompió mis cadenas, me dio vida nueva, en el fondo del mar, me echó mi maldad Llegó mis pecados y me ha perdonado, sólo en el nombre de Jesús hay libertad Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, echó mi maldad Llegó mis pecados y me ha perdonado, sólo en el nombre de Jesús hay libertad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, me echó mi maldad Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar, me echó mi maldad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Que el Señor permita que en este momento podamos entregarle al Señor toda carga que hay en nuestro corazón, toda opresión que tal vez estemos experimentando, toda situación de enfermedad. Este es el momento para poder encontrar y hallar la victoria y la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios permita que este sea un tiempo hermoso en el cual nosotros podamos proclamar la libertad que tenemos en Jesucristo. Y es una libertad espiritual, es esa libertad que nadie puede darnos, solamente nuestro Señor.